Hola, bienvenidos a tu programa Presencia. Te saluda Verónica García. El tema de hoy es planificando el futuro. Su dinero cuenta y saber cómo usarlo hace una gran diferencia. Para dialogar sobre este tema nos acompaña Yolanda de la Cruz, CEO de la compañía DP Insurance, una empresaria de muchos años de trayectoria en el campo de las finanzas. También está con nosotros Gilbert Nieves, Branch Manager of Webster Bank. Gilbert, cuéntame, ¿qué es lo que te ha hecho entrar en el mundo de las finanzas? El mundo de las finanzas me atrajo desde muy pequeño. Obviamente cuando uno va al banco con su papá y ve el trayecto de lo que se sucede en las instituciones bancarias, pues era mera curiosidad. A la vez que fui creciendo, pues tuve otro interés en la empresa bancaria porque podía ayudar a clientes a crecer en cuanto a negocio y plano personal. Y tú, Yolanda, muchos años trabajando en el mundo de las finanzas, de los negocios. ¿Cómo me iniciaste? Yo empecé cuando salí de la universidad. Estaba trabajando como cajera part-time. Y ahí empecé yo a ver el mundo de las finanzas, cual me interesó mucho. Y desde los 19 años estoy trabajando en los bancos. Y por ahí seguí subiendo posiciones, hasta que hice inversiones, licencia de inversiones, licencia para seguros. Y hasta que llegué a hacer mi propia cooperación. En ese punto hay muchas experiencias que nos podrías contar. Sé que tú, pues, de ser empleada, a ponerte independientemente con tu negocio, ha de haber sido un reto enorme. Oh, sí, fue un reto grande. Porque uno se acostumbra a tener un salario, un income, regularmente, y acogerle el reto, ¿verdad? Que ahora tú vas en, vamos a decir, comisiones, o de lo que usted produzca. Es un reto grande. Pero uno hace eso por fe. Y entonces creyendo, ¿verdad? Que Dios va a proveerle esas cosas. Y que lo marche bien. Y planificando bien las cosas. Porque uno no puede solamente tirarte, hacer un negocio. Si no tienes los recursos necesarios. Y las conexiones de las personas que te van a ayudar. Porque todos necesitamos quién nos va a ayudar en el proceso. Hay muchos mitos dentro de lo que es los negocios. Y también cómo manejar el dinero. Cuéntame un poquito en tu experiencia. ¿Cuáles son las ideas que tenemos como latinos? Pues el más popular existe el de poner el dinero debajo del matre. ¿Verdad? Y eso existe. Hoy día todavía existe. Colchón para los que no lo entienden como matre. Colchón. Bueno, existe todavía personas que piensan de esa manera. Pero es algo cultural, ¿verdad? Es algo que a medida que pasaron los años las personas les enseñaron a no confiar en las instituciones financieras. De hecho, pues uno trata de educar a las personas a que no piensen de esa manera. Y poder ayudarlos a utilizar vehículos de inversión que les vaya a ayudar y proveerles seguridad a ellos económico. ¿Qué nos aconsejas? ¿Cómo nosotros crear un buen hábito en cuanto al ahorro? Bueno, lo primero es, obviamente uno tiene que establecer un plan, ¿verdad? El ingreso de cada cual varía, depende de sus circunstancias. Pero queremos, ¿verdad? Cuando pensamos en ahorrar, minimizar nuestros gastos innecesarios. Y esa porción de dinero que nos va a sobrar un poquito al mes, pues podemos ir poniéndonos una cuentita de ahorro. Y poquito a poquito, o sea, hace muchos años. Sí, ahí está la multiplicación del dinero, cómo se multiplica. Mayormente si usted hace una inversión en mercado, tiene más oportunidad y más, sí, riesgos. Pero no podemos tener el miedo de tomar los riesgos. Porque la única forma que usted va a tener un reward es cogiendo un risk. Y entonces, y eso es un proceso y uno va aprendiendo y uno va haciendo reviews anuales. Y así uno va viendo el proceso donde uno está yendo. Y las metas de uno, a dónde uno quiere llegar. Y hay muchas formas de cómo planificar. Hay que planificar para nosotros cuando nos retiremos. Porque si no empieza en una temprana edad, va a ser bien difícil cuando ya esté más mayor, más maduro, a tener el balance de una cuenta que uno debe de tener para sobrevivir en los últimos tiempos de vida, de retirement. ¿Cuál es el reto mayor para los hispanos en cuanto a manejar sus finanzas? Es la falta de educación en cuanto al aspecto financiero. Muchos tienen miedo por experiencias que han vivido. Quizás personas han vivido en otros países de Latinoamérica que los bancos se han quedado con su dinero. Pero hoy día todavía viven temerosos de eso, aún aquí en Estados Unidos. También existe el aspecto cultural que cada uno piensa en que nunca se va a acabar el cheque o después van a vivir del seguro social. Y lamentablemente no da para vivir. El seguro social quizás te puede dar máximo un 40% de tu sustento en la vida. Y no es suficiente para tu poder subsistir el año siguiente. Así que la falta de educación en cuanto a eso yo creo que es el estorbo más grande para muchas personas comenzar a pensar en ahorro. ¿Cuál es el mito mayor? Por ejemplo, las personas no piensan que se van a morir. No llegamos a ese punto todavía, cualquier sea la edad que las personas tengan. Los mitos son el que voy a vivir para toda la vida y que eso no va a suceder. Todos vamos a ir algún día a ese lugar y lamentablemente necesitamos los recursos para poder pagar esos gastos. Y hacemos sufrir a nuestros familiares si no establecemos, por ejemplo, un seguro de vida, por lo menos para los gastos funerales. Porque aunque una persona diga, quiero cremation, todavía se necesita dinero para ese proceso porque eso también cuesta. Es importante de todos tener un segurito, por lo menos para los gastos funerales. Pero el seguro de vida se puede utilizar para muchas otras cosas. Puede utilizarse hasta para la planificación de retiro, donde usted puede acumular su propio dinero para el retiro o para la educación de un niño. Hay muchas formas para usar el seguro de vida. No es solamente para muerte. Muchos mitos, por ejemplo, en este punto del seguro de vida es que, bueno, cuando yo me muera simplemente que las cenizas lo tiren al mar. ¿Eso se puede hacer aquí? No, la ley no permite eso. La ley sí te dice tú puedes cremar, pero tienes que entregar las cenizas en un sitio, un cementerio o te puedes obtener la que darse con ella en su casa. Es sellada, ¿ves? Y no puede estar, y la sellan porque eso lo sellan bien sellado. No lo dejan abierto, que tú puedes sacar las cenizas y mirarla, tocarla, porque hay una ley que no lo permite aquí en este estado. ¿Cuán seguro es tener nuestro dinero en un banco? Completamente seguro. Pero obviamente existen muchos seguros en cuanto al FDIC que te garantiza a tu principal hasta 250 mil dólares. Así que muchas veces muchas personas tienen ese miedo de que el banco se va a quedar con él, pero no es así. Existen muchas leyes y reglamentos que protejan al consumidor. En tu caso, en cuanto a lo que es seguros de vida, seguros, hay seguros de term insurance, whole insurance, ¿cuál viene a ser la diferencia y cómo las personas pueden entrar en ese mundo de invertir dinero en cuanto a life insurance, por ejemplo? Bueno, en seguros hay muchos tipos. Hay lo que llaman whole life, hay universal life y está el term. Las palabras mismas te dicen lo que es. El term es para un tiempo específico, para una necesidad inmediata que tienes que cubrir y una seguranza. Y tú puedes pedir una cantidad grande y como no acumula dinero, pues te da un beneficio grande para costos pequeños. Pero el tiempo se expira. Uno escoge el tiempo, 10 años, 15 años, 20 hasta 30 años, puede laquear ese precio. Pero es solamente para ese tiempo, se expira, no va a acumular dinero. Si usted quiere uno para acumular dinero, usa un whole life. Y laquea el precio para toda la vida, lo que dice la palabra whole, todo. Entonces ahí, ese sí vale un poquito más, pero acumula más dinero y lo puede utilizar para muchas razones. ¿Dónde y cuándo empezar a invertir el dinero? Deberíamos empezar desde pequeño, desde inmediato. Tan pronto uno tenga conciencia de lo que es el uso del manejo del dinero, es el mejor momento de comenzar a ahorrar. Igual como el seguro de vida, eso debe ser inmediato que un bebé nace. Porque entre menos la persona, menos cuesta. Entre más edad, más caro. Les damos muchísimas gracias por venir, por darnos su tiempo. Sé que ustedes tendrán muchas experiencias y muchas cosas que compartir. Y ustedes allá en casita, gracias por sintonizar presencia, las muchas voces de un pueblo. Seguimos con más aquí en tu programa. ¡Gracias!